Este sábado 8 de junio, solo las flores vibrarán En el bailazo más perrón del año Por primera vez juntos Los alegres del barranco Los alegres del barranco Los Migueles la voz oficial Pero que pocos saben La actuación especial de los Bocanas de Culiacán Bocanas de Culiacán Los alcafones y bandera negra Sábado 8 de junio, en el salón Las Flores Preventa 150 pesitos en Las Flores Y tienda de ropa La Paloma ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!